Hola amigos, en este video les enseñaré a convertir videos MKV a cualquier formato sin importar la duración de video y totalmente gratis y legal. El archivo MKV es un formato de alta calidad que puede contener varias pistas de audio y subtítulos. Son muy usados para guardar películas, el problema es que no son compatibles con algunos reproductores, por lo que la mejor opción es optar por los archivos mp4, ya que son más comerciales. Para convertir el archivo iremos a nuestro navegador y escribiremos VLC y de la página oficial lo descargamos e instalamos. Al terminar se ejecutará el programa. Este es un reproductor compatible con todo tipo de formato de video y audio, pero también tiene la ventaja de traer un convertidor de formato. Para ello nos iremos a las opciones y elegiremos convertir o con el shortcut control R. Luego haremos clic en añadir y elegiremos nuestro archivo MKV. Enseguida al hacer clic en convertir se abrirá más opciones. En perfil encontraremos todos los formatos disponibles. Por ejemplo elegiré H.264, que es el códex de los videos mp4. Finalmente en explorar elegiremos la ubicación de destino y lo renombraremos. Y al hacer clic en iniciar comenzará la conversión. Este proceso dependerá de su computadora y de la duración del video. En mi caso es un video de un minuto y mi laptop lo convirtió en 20 segundos, por lo que si convertimos videos largos, el tiempo de conversión será más o menos la mitad de la duración del video. ¡Listo! Ya tengo mi video en formato mp4. Por favor, apóyeme dándole like, compartiendo con sus amigos y sobre todo suscribiéndose al canal si todavía no lo están. Recuerden que convirtiéndose en miembros del canal encontrarán mucho contenido exclusivo. Si tienen alguna duda por favor déjenla en los comentarios. ¡Nos vemos en el siguiente video! ¡Suscríbete al canal!